Esta canción lleva por título La Suegra Lo nuevo, nuevo Lo más reciente de los reggae, reggae del saxo caladero Los verdaderos son médicos, calvecinos de Ale y Zavira y Luz y González Primicia Y esta es una Primicia Una Primicia Éxito asegurado para el Perú y el mundo Y llegaron los auténticos, calvecinos del Perú No puedo amarte Pero tampoco puedo olvidarte No puedo amarte Pero tampoco puedo olvidarte Toda la vida Toda la culpa tiene tu madre Esa vieja Toda la culpa tiene tu madre Toda la culpa tiene tu madre No puedo amarte Pero tampoco te odio No puedo amarte 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 Gracias a ti mi Dios No puedo amarte No puedo amarte Amarte No puedo amarte No puedo amarte Claro es mi Dios Porque te voy para amarte 失eto No puedo amarte No puedo amarte No puedo amarte Si te voy para amarte No puede amarrote No puedes amarte La culpa tiene que amarte planning Campesinos del Perú